¡Dale swing! ¡Dale party! Acordaron que el tambor sonado Que tú a mi pueblo hay mucha luz arropada Y de suave joven armonizar ¡Dale swing! 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 Sonaremos el amor, sonaremos el amor Sonaremos el amor, sonaremos el amor Y la luz del amor, sonaremos el amor El amor, sonaremos el amor El amor, sonaremos el amor